bueno domingo 18 de marzo del 2018 una tarde de pesca con coqui y recién pensé que estaba subiendo un snapper pero en realidad estaba subiendo una morena y vamos a hacer que están se enredó en la línea de tanta vuelta que digo vamos a tener que cortar la línea porque esa no hay que ni siquiera subirla al barco eso se comen? no, yo no lo intentaría bueno ahora podemos hacerlo en el barco